Estamos en Borja Ópticos, hoy vamos a dar alguna idea para sus majestades los Reyes Magos, para Melchor Gaspar Baltasar. Lo hacemos de la mano de nuestros dos colaboradores más jóvenes, de Mateo y de Marta. Yo no sé si ellos estarán nerviosos pensando ya que se acercan los Reyes Magos. ¿Tú, Marta, estás nerviosa? Sí. ¿Sí? ¿Pero cómo te has portado? ¿Bien, mal? Bien. Bien. ¿Y tú, Mateo, estás nervioso? Sí. ¿Cómo te has portado? Muy bien. Muy bien. ¿Qué has pedido a los Reyes? ¿Ya has escrito la carta? Solo tengo dos cosas pedidas. Una pista de coches y un skate. Eso está bien. Pides poco y a lo mejor te harán más cosas, ¿no? Sí. ¿Y tú qué pides? A ver. Juegos de mesa para jugar en toda la familia. ¿Las notas han ido también bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues seguro que los Reyes Magos les van a traer todas las cosas. ¿Tú, Rey, quién es? Melchor, Gaspar... El negrito, no creo que... Baltasar. 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 ¿Y el tuyo? Melchor. Melchor. ¿Y tú también la carta ya se la has dado y todo? ¿Ya están tiradas las cartas? Sí. Yo no. ¿Tú no? Yo la tengo aquí. Ah, la tienes ahí, pero tienes que mandársela también a los Reyes, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que ahora ya, bueno, pues ellos nos den alguna idea de lo que podemos regalar para estos próximos Reyes Magos. A ver, chicos, chicas, Melchor, Gaspar, Baltasar, estad atentos porque os vamos a mostrar algunas ideas para regalar. Por ejemplo, podéis pedir a los Reyes Magos unas gafas de sol. Seguro que habéis crecido y las que tenéis ya son pequeñas o se han estropeado. Y como siempre decimos, es muy importante protegerse del sol. En Borja Ópticos tienen todas las marcas chulis de gafas. Ray-Ban, Carrera y Warnet. Las tardes ya son más frías. Pon tus manos entre las mías. Que siempre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido. Anda, ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Esto de protegerse del sol también va para los papás. Si las gafas que usan se han quedado viejas o ya no están a la moda, mira qué modelos tan guays tienen en Borja. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida no hay más que hablar. Y los reyes también tienen que saber que es muy importante regalar gafas de sol a nuestros abuelos. Las personas mayores tienen los ojos muy sensibles y deben protegerse siempre con gafas de sol. Seguro que a más de un abuelito o abuelita nuestra le vendría bien cambiar de modelo de sol. Vale, 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 va a nevar. Unos regalos que son muy útiles son todos los que nos indican el tiempo. Termómetros, pluviómetros, parómetros. Cuando llegue el amanecer las montañas serán de cristal. Para las mamis, para que vayan siempre guapas, hay una línea de maquillaje muy buena con ceras naturales que cuida y respeta el ojo. Así no producen picos en los ojos ni lagrimeos. Hay lápices azul, negro y marrón. Hay sombra de varios colores. Hay máscara de pestañas. Y también un desmaquillador súper bueno que aparte de limpiar el ojo, lo cuida. Cada pino va entre trajes y los de color de sal. El cielo se está nublando, en tus ojos me estoy mirando. Melchor. Aguera también de los que hacen deporte. En Borja Ópticos puedes encontrar gafas para ir en bicicleta, para nadar, para pádel, para tenis y fútbol. En fin, para todos los deportes es importante la protección de los ojos a la hora de hacer deporte. Mi vida no hay más que hablar. ¡Van el bar! ¡Van el bar! ¡Van el bar! Querido Gaspar, en Borja Ópticos también puedes encontrar soluciones auditivas para los problemas de oído, como audífonos, teléfonos especiales, auriculares y muchas más cosas. Queridos reyes, como veis, en Borja Ópticos puedes encontrar una gran cantidad de cosas para regalar a nuestros papás, hermanos, tíos, abuelos, primos. ¡Ah! Y no os olvidéis de nosotros, por favor, que nos hemos portado súper, súper bien. Y a todos los oyentes, aún estáis de tiempo de pedir vuestros regalos de Borja Ópticos. ¡Sed buenos y así tendréis muchos regalos! ¡Felices fiestas y próspero año nuevo! ¡Felices fiestas y próspero!